Regla de la cadena Regla de la cadena F de X Es igual X a la 3 Más 2X a la 2 Más X Menos 1 A la 4 Observen que cuando tienen Cuando tienen potencia Sobre potencia Miren que acá es potencia Sobre potencia Entonces entramos con regla De la cadena ¿Cómo opera esto? Miren Esto es potencia y esto es potencia ¿Ya? Entonces sabemos de que Hay regla de la cadena Ok Por favor Silencio Silencio Potencia Potencia F' de X F' de X Va a ser igual a Observen Primero derivamos La potencia externa ¿Bien? Entonces Este 4 Pasa aquí ¿Pasa qué? A multiplicar Se coloca El mismo paréntesis Que tenemos ahí YX3 2X2 Más X Menos 1 Disminuimos la potencia ¿En qué? En 1 ¿Sí? Porque es N-1 ¿O no? A la 3 O sea A la 3 Luego Derivamos Internamente El paréntesis Cada término Derivada Una suma Derivada De esta suma Es igual a ¿Quién? 3X a la 2 Más ¿Sí? 4K Más Más 1 Más 1 Y Eso es 0 Y listo Eso arregla la cadena ¿Ya? ¿Qué? 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 Eso arregla la cadena No, para nada Para nada Hagamos Otro Hagamos otro ¿Listo? 1 2 F de X F de X Va a ser igual a Digamos Digamos lo siguiente Seno de X Más 3X A la menos 5 Más E A la 2X Y todo esto A la 5 Ah, que bueno Me alegro Al menos Al menos sabemos que hay timbres Bien F' X F' Es igual a Eso Entonces pasa el 5 Para acá ¿A qué? A multiplicar Entonces sería 5 Colocamos el mismo paréntesis Tal y como está ahí 3X menos 5 E a la 2X A la 2X Disminuimos la potencia ¿En qué? En 1 En 1 Entonces quedaría ¿Qué? 4 4 Y luego Regla de la cadena Derivamos internamente Lo que hay al interior del paréntesis Derivada del seno es igual a qué? Coseno Al coseno Coseno de X Derivada de ese término es igual a qué? Menos 15 X a la menos 6 X a la menos 6 Porque le estoy restando 1 Bien Y derivada del exponencial es igual a qué? 2E a lo mismo A la 2X Y ya Se deriva de un exponencial es el mismo E a la 2X Y se deriva internamente la potencia Y quedaría ¿Qué? 2 Entonces la La La